¡Hey chicos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy volvemos con otro video de tweets de Ed Boon. Hace un par de días volvió a estar bastante activo en Twitter y tuvo la sexta parte de Pregúntame lo que sea. Quisiera decirte acá que ya reveló la fecha de estreno de Mortal Kombat 12, pero me temo que no. Lamentablemente, el 30 aniversario vino sin pena ni gloria. Como siempre pasa, muchas fueron las preguntas que tenían que ver con Mortal Kombat 12 o el próximo proyecto de Netherrealm. Pero Ed Boon las supo escribar todas como si fuera Neo de Matrix. Sin embargo, digamos que dio algunas respuestas relacionadas con personajes que podrían aparecer en próximos juegos y curiosidades acerca de sí mismo. Un aspecto del cual sabemos muy pero muy poco y estoy seguro que a más de uno le sorprenderá conocer. Sin nada más que decir, ¡empecemos! Vamos a iniciar el video directo con los tweets y no más rodeos. El primer tweet que destaco fue ¿Sujinko volverá? La respuesta de Ed Boon, probablemente en algún punto del futuro. Ed no niega que volvamos a ver al protagonista del modo Conquest de Deception en un futuro juego. Digamos que me hubiera gustado que fuera un poco más específico con respecto a si será o no jugable. Y lo digo porque Shujinko ya ha aparecido en un par de finales de torres de esta nueva línea de tiempo. Por ejemplo, el de Cassie Cage en Mortal Kombat X. Además, también aparecieron los cómics. Pero todos sabemos que estas preguntas siempre tienen en mente que el personaje forme parte del roster, así que sería interesante un regreso. Tomando en cuenta que la historia del personaje está ligada directamente a la existencia de Unaga, me gustaría ver cómo su inclusión sería hecha en una línea de tiempo en la que Luke Kahn está al mando. Si tienes una teoría, déjala en los comentarios. Segunda pregunta, y esta seguramente te sorprenderá. ¿Eres realmente dominicano? Y la respuesta fue un rotundo sí. Ed Boone es latino, señores. Algo que se ha rumoreado por décadas, pero un tema que Ed realmente no ha querido dar más información al respecto. Se sabe que es de nacimiento estadounidense, oriundo de Chicago, Illinois, pero de raíces latinas. No sabemos si por ambos padres o no. La razón por la cual se rumoreaba todo esto, viene porque se pensaba que alguien en Midway hablaba español. Por ejemplo, tenemos casos en que personajes tienen nombres que en español significan otra cosa. Por ejemplo, Ball Ride Show, pero también las frases en español del Mortal Kombat 4 que se reproducían al momento de hacer ciertos ataques. Al parecer, Midway fue una compañía iniciada por varios hispano-estadounidenses, porque sabemos que dos actores originales también son latinos. Es el caso de Carlos Pesina y Daniel Pesina, conocidos por ser de Raiden y Johnny Cage. Otra pregunta bastante directa con respecto a futuros proyectos fue la siguiente. ¿Estás trabajando en cualquier cosa relacionada con Marvel? Y Ed Boon responde con, no en este momento. Llevamos meses con el rumor de crossover entre compañías, ya sea Marvel vs DC o Marvel vs Mortal Kombat, pero según esto, no parece estar sucediendo. Sé que Ed Boon puede simplemente estar troleando o mintiendo, pero últimamente parece estar un poco más serio en estas preguntas y respuestas. ¿Alguna noticia con respecto a un anuncio en los Games Awards? Ed Boon dice, sin noticias. Aun cuando esto pueda desanimar a algunos porque los Games Awards se darán aproximadamente dentro de dos meses, quizás Ed Boon simplemente está respondiendo de forma literal a la pregunta. Recordemos que esto mismo le preguntaron hace un par de días y dijo que no podía confirmarlo o desmentirlo. Hola Ed, ¿Cuándo saldrá Mortal Kombat 13? El viernes 13 de marzo del 2026. Y confirmamos chicos, esto es un troleo. No voy a negar que ojalá fuera cierto, si el 13 sale en 4 años significa que el 12 debería estar saliendo ahora mismo, pero obviamente es un troleo. La siguiente pregunta si nos presenta un tema que vale la pena la discusión. ¿Crónica es más fuerte que el ser único? No lo sé, tenemos que verlos pelear. Esa respuesta es épica porque, por lo menos hasta ahora, el concepto de One Being o ser único era entendido como un ser no físico. Si estás al tanto de los orígenes del juego, sabrás que los reinos representan la conciencia del One Being, algo así como sus sueños. Por lo menos, yo lo entiendo como que en algún momento, este sí tuvo o podía adaptar una apariencia física, al menos para enfrentar a los dioses antiguos que fueron los que lo dividieron. Por tanto, la única manera de ver al One Being de regreso es yendo a los meros inicios del todo. Si es verdad que este ser volverá si los reinos se unen, pero significaría el fin de todo el plano terrenal, lo cual implicaría que de ver tal batalla en un próximo juego, esto sería similar a la batalla Liu Kang vs Krónica, es decir, una batalla de seres a los que las reglas de la materia no los afecten. Siguiente tweet, ¿Tendremos de vuelta a el Crea tu personaje, aunque sea para algo offline? Eso sería muy divertido. Edwin responde con, En los inicios de Injustice 2, este tenía un modo Crea tu personaje. Las posibilidades iban a ser inmensas, así que decidimos quitarlo. Realmente esto es algo que yo estoy 100% de acuerdo que fuera una muy buena idea de tener de regreso. De hecho, quiero dedicar todo un video a ese modo del Mortal Kombat Mageddon porque incluso a día de hoy permite crear personajes incluso de juegos posteriores. Y hablo en serio, hay un youtuber que hizo a varios personajes del Mortal Kombat X como Tremor, Tania e incluso el Alien y déjenme decirles que no se ven para nada mal. Incluso a nivel de gameplay existen similitudes en ataques. Un modo de juego similar en la actualidad sería probablemente el mejor añadido que se pudiera hacer. Este modo no necesariamente debería ser limitado al modo flying, yo creo que fácilmente se puede crear un apartado en el que se ha permitido usarlos y no habría mayor problema. ¿Te gustaría ver ese modo de regreso? Déjame en los comentarios. ¿Volverás a atraer a No-Face a la saga Mortal Kombat? ¿Quién es No-Face? No voy a mentir, si Ed Boon no lo recuerda, las posibilidades son muy bajas. Ese personaje fue incluido en el spin-off de Special Forces y fue olvidado hasta el estreno de la más reciente película animada Mortal Kombat Legends Snow Blind. La razón por la cual no lo recuerda es porque ese spin-off fue desarrollado mayormente por John Tobias, pero es curioso que este no se haya preguntado quién era al momento de ver la película animada. ¿Es posible que Azra vuelva? Ella es mi favorita. Ed responde, absolutamente posible. Otro personaje de la era 3D que podría volver en un próximo juego. Estas son palabras que emocionan y lo hacen porque sería muy épico ver de vuelta a un puñado de personajes olvidados que con un nuevo rediseño se vuelven favoritos de muchos afuera de los mismos personajes que han repetido lugar en el roster desde Mortal Kombat 9. Lo que sí les puedo decir es que si Azra vuelve, prepárense porque Initar a la Vampira también lo hará. ¿Existe algún secreto de Mortal Kombat 11 que aún no haya sido descubierto? Eduardo Mubel responde, creo que sí. El creo que sí me deja con dudas, pero quisiera saber de qué está hablando. ¿Es que está hablando de algo que no encontramos en la cripta? ¿Es la supuesta pelea con Reptile que tanto se ha hablado? Este tweet seguro hará que muchos no duerman intentando ser los primeros en descubrir ese supuesto secreto, pero ojo, tomen esto con pinzas. Ed Moon es conocido por trolear, así que yo por lo menos no me sacrificaría, buscando hasta las piedras dentro del juego, mejor que lo haga otro. Y por último, no es una pregunta, de hecho este es un tweet de un día después de haber hecho el Preguntas y Respuestas, pero me parece que debo mencionarlo. Ed Moon respondió a un tweet de TalkMuck99, un famoso youtuber anglosajón de la comunidad Mortal Kombat, respondiendo a una duda de por qué cuando Liu Kang hace un Fatality en Mortal Kombat 1, no se oscurece la pantalla como con los demás personajes. Ed Moon explica que esto se hizo para dar a entender de alguna manera que Liu Kang era puro de corazón o algo así. De hecho, ese es el único Fatality en toda la saga en el que el enemigo no es asesinado. Boon se arrepiente de esto y dice que hubiera querido que la cabeza del enemigo explotara o el cuerpo explotara, pero las cosas son como son. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Te invito a pasar este video a ese amigo que le gusta tanto Mortal Kombat como a ti, con eso apoyarías muchísimo al canal. Nos vemos en un próximo video, chao chao. ¡Gracias por ver el video!